Le agradezco muchísimo a Juan Omar Fierro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jamel, pues a tus órdenes. Platícame sobre estas carpetas de investigación que ya tiene la Fiscalía General de la República, te lo pregunto incluso con alusión a un tema, empecé a ver en redes sociales que hay unas cuentas de Twitter que dicen que la Fiscalía ya informó que no va a hacer absolutamente nada y que no hay materia para judicializar o continuar con la investigación en contra de Isabel. ¿Qué es lo que tú sabes? Mira, efectivamente se presentó una, se presentó por parte de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial, pues una denuncia por el delito de falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas en contra del activista Isabel Miranda de Gualas por presuntas irregularidades cometidas durante la investigación sobre el secuestro y la desaparición de su hijo, Hugo Alberto Gualas Miranda. Las presuntas víctimas que denuncian estas, esta simulación de pruebas, pues son obviamente los imputados en el caso de la desaparición de Hugo Alberto Gualas, ¿no? Que son Brenda Quevedo, Juan Aila González, Jacobo Tagle, Alberto Castillo Cruz, Toni Castillo Cruz y César Freire. Todos ellos presentaron esta denuncia representados por este, por esta Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, ¿no? La denuncia fue recibida por la delegación metropolitana de la FGR desde el pasado 6 de mayo y tras las primeras diligencias se le asignó un expediente de carpeta de investigación que tiene las siglas FED, diagonal CDMX, diagonal SPE, diagonal 2676, diagonal 2021, para este inicio de la carpeta de investigación, pues es una carpeta de investigación que se encuentra en integración y todavía no sabemos si va a proceder. Efectivamente el Ministerio Público tiene la facultad de decir que no procede la investigación, sin embargo también la defensa de estas personas puede presentar un juicio de amparo en caso de que esta determinación de no proceder por considerar que no hay delito, pues sea notificada a las partes, ¿no? Bueno, pues en qué consiste la denuncia, pues la denuncia lo que señala es justamente que hay contradicciones entre las autoridades ministeriales sobre la evidencia, el resguardo de la evidencia en el departamento en el que supuestamente fue retenido el hijo de la señora Wallace, ¿no? De acuerdo con esta denuncia en la averiguación previa sobre el caso Wallace, que se inició por la PGR en julio del 2005, pues se señala que el 14 de julio del 2005 a las 23 horas se realizó un cateo en un departamento ubicado en calle Perugino, interior 4, colonia Extremadura Insurgentes, sin que se hallaran evidencias del secuestro. Y te leo una parte textual de que viene en esta denuncia y que forma parte de la averiguación previa del 2005. No se encontró a la víctima de los hechos que nos ocupan, Hugo Alberto Wallace Miranda, ni a ninguna otra persona, asimismo no se localizaron documentos, armas de fuego, dinero en efectivo, drogas, por lo que de conformidad con la finalidad del cateo, este fue con resultados negativos. Eso lo señala un acta circunstanciada que forma parte de la denuncia. Durante la investigación, los agentes de la FIGR también tuvieron conocimiento de que este departamento que está en Perugino 6, y que ha sido cateado en dos ocasiones, la primera en julio del 2005, como ya te estaba mencionando, y la segunda en febrero del 2006, pues fue rentado por Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez, quien nunca fue citado a declarar sobre estos hechos, y que además resultó ser trabajador de la propia Isabel Miranda en dos de sus empresas, que son Showcaus Publicidad y el Colegio Aztlán. Los registros oficiales señalan que Rodrigo de Alba, pues trabajó para Showcaus, la empresa de publicidad espectaculares de Isabel Miranda, entre el primero de febrero y el primero de marzo del 2010, mientras que en el Colegio Aztlán lo hizo entre el primero de junio y el 2 de agosto del 2011. Y bueno, a pesar de que estos trabajos fueron posteriores a los hechos, para la defensa de los imputados por el caso Wallace, se trata de un indicio que revela una relación de subordinación entre la denunciante Isabel Miranda de Wallace y el propio Rodrigo de Alba, quien arrendó el departamento cateado en Perugino 6, de forma posterior al primer cateo, con el propósito de que las autoridades hicieran una segunda intervención en este inmueble. Es importante decir que según un testimonio que está también integrado a esta carpeta de investigación, por una testigo, que se llama Isabel Galván, no hubo resguardo de este inmueble entre el primer cateo y el segundo cateo, o sea que ese departamento no tuvo una cadena de custodia y esta persona que lo arrendaba, pues pudo haber hecho lo que quiso en ese departamento, ¿no? Y bueno, este, lo que dice textual esta testigo Isabel Galván es que al concluir el primer cateo no lo cerraron ni nada, por lo que en octubre del 2005 llegó un nuevo inquilino identificado como Rodrigo de Alba Martínez. Dicha persona finalizó el contrato antes del año acordado, por lo que sólo ocupó el inmueble hasta finales de febrero del 2006. Esto quiere decir que se esperó justamente al segundo cateo que se realizó el 14 de febrero del 2006, y a diferencia de la primera revisión, en esta ocasión los agentes de la PGR habrían encontrado debajo de la alfombra una licencia de manejo a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, además localizaron manchas que al ser rociadas con luminol, pues un reactivo químico que se utiliza en materia forense, pues dieron positivo a restos de sangre en pisos, en mosaicos del baño. De acuerdo con diversos estudios, el luminol pues funciona así hasta cuatro meses después de que se presente un evento de este tipo, excepto en tinas y levamanos, por, me imagino que por el uso, el paso constante del agua y jabón, que pues sería como una limpieza todo el tiempo, ¿no? En total, según este dictamen de la fiscalía de la, bueno, de la entonces Procuraduría General de la República, se localizaron nueve manchas que podrían corresponder a restos de sangre y también fragmentos óseos que resultaron ser de origen animal, ¿no? Y bueno, sin embargo, en este segundo dictamen, un aperito de la entonces PGR concluyó que el departamento se había seguido utilizando, que se había colocado una alfombra nueva en el piso y que las paredes estaban recién pintadas, por lo que su conclusión fue que estos indicios orgánicos encontrados dentro del inmueble no aportarían mayores datos para el debido esclarecimiento del presente hecho. El cateo se realiza, pues sí, meses después, porque pasaron tres meses para la renta, para que este individuo, Rodrigo Dalva, rentara el inmueble y luego todavía pasa diciembre, enero y febrero para que se realice el cateo, entonces estamos hablando en realidad de seis meses, ¿no? Y bueno, finalmente hay otra, ahí sí hay otro peritaje de un perito en materia forense del 24 de marzo del 2006, que señala que una de las manchas orgánicas que resultaron ser restos de sangre, pues corresponde y tiene un perfil genético que presenta relación de parantesco por maternidad con Isabel Miranda de Gualas y de paternidad con José Enrique del Socorro Gualas Díaz. Con esas dos evidencias y las confesiones que presuntamente se hicieron bajo tortura de cinco de los seis imputados, se habría llegado a la conclusión por parte de la PGR de que Hugo Alberto Gualas Miranda fue asesinado en este departamento de Perugino 6, por lo que luego se ejerció acción penal en contra de estas personas y recordemos que hay cuatro sentenciados, todavía están pendientes de sentencia Brenda Quevedo y Jacobo Tagle. Sin embargo, pues este asunto ahí estaba, ¿no? Pero fue el 19 de abril del 2019 que el señor Carlos León Miranda dijo públicamente que él era el padre biológico de Hugo Alberto Gualas, por lo que la defensa de los imputados justo decidió presentar esta demanda por simulación de pruebas, primero por la simulación de parantesco entre Enrique Gualas y Alberto Gualas, y también porque se extrajo un perfil genético de Carlos León Miranda, que resulta que sí es compatible con la gota de sangre encontrada en el departamento 4 de Perugino 6, por lo que se presume por parte de la defensa de los imputados que se podría haber fabricado justamente la escena de crimen, se había podido sembrar esta gota de sangre. Ahora, ¿por qué coincide esta gota de sangre genética con Hugo Alberto, digo, perdón, con Carlos León Miranda, y al mismo tiempo en el expediente se dice que coincide con Enrique Gualas? Pues porque presuntamente Carlos León Miranda habría acudido a una diligencia haciéndose pasar por Enrique Gualas y que no habría firmado el día que fue ni se había, ni se habría identificado según esta denuncia con tal de hacerse pasar por Enrique Gualas y de esta forma hacer coincidir las gotas, digamos, los perfiles genéticos de la gota de sangre y del propio Carlos León Miranda, que se habría hecho pasar por Enrique Gualas, ¿no? Esto es lo que motiva la denuncia, no sabemos qué vaya a pasar con ella, es una denuncia que apenas, que apenas tiene tres meses de haberse presentado y en todo caso, pues si la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público a cargo del caso determina, determina que, pues que no, 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 este, que no procede, pues esto se lo tienen que notificar a la defensa, a los imputados, y los imputados pues tienen derecho de recurrir al juicio de amparo. Yo hasta este momento no sé si ya fue notificada la defensa de los imputados sobre esta decisión de la Fiscalía General de la República de no proceder en contra de Isabel Miranda de Gualas, pero bueno, pues es el inicio de un proceso, y son procesos largos, este proceso ya se ha prolongado durante mucho tiempo, desde el 2005, hay personas que llevan 14 años sin sentencia, como es el caso de Brenda Quevedo, pero bueno, pues no es un caso fácil, no es, es por todo lo contrario un caso muy complejo y no parece que tenga una solución pronta. Juan Omar, en tu experiencia como periodista, ¿qué rol jugó el periodismo en esto? Porque la gente me pregunta, bueno, y las autoridades y la justicia, ¿por qué no se hizo nada antes? ¿Por qué no se investigó? ¿O por qué se permitió la contaminación de la escena? Etcétera. Pero creo que aquí es importante incluso poner en contexto el entonces, ¿no? Cómo se llevaban o quiénes estaban dentro de estas dependencias que impartían justicia y que buscaban responsables, y cómo se involucra el periodismo, porque al final es gracias a las investigaciones que se hacen y gracias a que alza la voz el padre biológico de Hugo Alberto, quien, de dónde salen los elementos para interponer esta denuncia. A mí me parece que hay no sólo investigación periodística, sino que la defensa, la defensa de los imputados ha jugado un papel clave al ir poco a poco revelando asuntos que pueden poner en cuestión, que pueden poner en duda la teoría del caso de la Fiscalía General de la República, aunque esto haya empezado desde que se llamaba desde que se llamaba PGR. El papel de los medios me parece que ha tenido dos momentos, ¿no? Un momento en el que entre 2005 y 2012, en el sexenio prácticamente del expresidente Felipe Calderón, donde pues había una narrativa dominante que era sobre los grupos delictivos, ¿no? Y en el que Isabel Miranda de Gualas pues jugaba un papel muy importante por su fundación que se llama El Palsecuestro. Aunque siempre ha habido estos cuestionamientos, ¿no? A este caso y a otros casos de este tipo, como es el de el de Florence Casseh y el de el de Israel Vallarta, ¿no? Que él, por ejemplo, sigue siendo procesado. Son casos parecidos en el sentido que se ha señalado que hay una búsqueda o una fabricación de culpables, aunque tienen pues diferencias importantes, porque en este caso estamos hablando de que no hay un montaje televisivo, como lo hubo en el caso de Florence Casseh. Entonces eso ha dificultado, por ejemplo, pues la defensa y los argumentos de la defensa, ¿no? Porque no hay, digamos, esa violación al debido proceso desde la captura, ¿no? Y lo que se ha buscado aquí es lo que la defensa ha buscado aquí desde el principio ha sido justamente señalar que no hay pruebas realmente sobre el homicidio de Hugo Alberto Wallace y solo señalar que tampoco se ha podido acreditar que esté vivo, aunque se habla de que hay evidencias de vida, no hay tampoco, me parece a mí, algo contundente, ¿no? Entonces, es una controversia legal que no sabemos cómo va a terminar, le corresponde finalmente a los jueces y esto también yo creo que llegará en su momento si hay una sentencia condenatoria o absolutoria a la Suprema Corte, porque esto no se va a quedar en la sentencia de primera instancia, que es la que dicta el juez. Seguramente después se va a ir a un tribunal colegiado para que revise la legalidad y todas las cuestiones que tienen que ver con la sentencia, se va a ir un amparo y en todo caso cuando no haya una solución, pues va a tener que resolverlo la corte, ¿no? Es un caso muy complejo y yo creo que lo que tenemos que hacer como periodistas es sólo presentar hechos concretos y no meternos a las especulaciones que puede haber de uno y otro lado. Por último, ¿consideras que esta denuncia, que la investigación, la defensa y todo esto, genere un antes y un después en cómo se ha manejado la justicia en México, de cómo se han manejado las investigaciones, incluso las escenas? Pues yo creo que no estoy seguro que vaya a generar un antes y un después, yo creo que el antes y después se ha generado más con el cambio del sistema de justicia. Yo creo que más bien en este caso, pues sí, amerita una revisión importante de esto que se está narrando en esta denuncia, una explicación por parte de las autoridades de por qué todavía se sostiene el caso o por qué podría caerse, ¿no? No estoy seguro que vaya a haber un cambio radical en la justicia mexicana, me parece que todavía estamos lejos de ese cambio radical. Lo que sí me parece muy importante es que quien presenta la denuncia no son particulares. Quien presenta la denuncia pues es la defensoría pública del propio Poder Judicial Federal. Esto implica que hay pues un cambio de paradigma en las instituciones en las que antes, por ejemplo, los defensores públicos se hacían de la vista gorda en caso de tortura. Y en este caso ahora los defensores públicos están tomando medidas cuando se dan cuenta que un posible imputado podría estar siendo torturado o fue víctima o fue víctima de tortura, ¿no? Entonces sí me parece que sí hay un cambio de paradigma, no tanto por este caso, sino en la defensoría pública, que no sabemos también cómo va a ser recibida por, por ejemplo, por la Fiscalía General de la República y tampoco sabemos cómo va a ser recibida por, pues, por organizaciones que representan a grupos que están en contra de los, en contra de la delincuencia, como puede ser Alto al Secuestro, como puede ser Movimiento Unido contra la Delincuencia, que representan posiciones, digamos, por así decirlo, de combate a los criminales y que pueden no estar de acuerdo con que la defensoría pública esté en contra de la tortura, ¿no? Porque muchas veces se cree que la justicia es encontrar culpables sin analizar todo el proceso que hay entre una detención y el dictado de una sentencia. No. ¡Gracias!